A la edad de 78 años falleció el locutor sanantonino Carlos Zapag Agar. Su muerte se produjo tras sufrir complicaciones de salud en las últimas horas, debiendo ser trasladado al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, mismo lugar donde había nacido el 4 de noviembre de 1945. Carlos Zapag se inició en la radio el 1 de octubre de 1962 al ingresar a la Radio Sargento Aldea de San Antonio, donde hizo carrera hasta 1973, en que gracias a su profesionalismo fue llamado a ser parte del equipo deportivo de Radio Minería junto a Julio Martínez y Raúl Prado. Luego se incorporó a Radio Nacional de Chile y posteriormente a Radio Colo Colo que era parte del mismo conglomerado. Fue allí que junto a Mario Peche, condujo por muchos años el popular informativo Radio Crónicas, que luego se transmitió en otra emisora santeguina bajo el nombre de Los Reporteros de la Amistad. Y desde hace varios años, Carlos Zapag era una de las voces de la Radio Portales de Santiago, donde trabajó hasta su retiro en el año 2021. Desde aquel entonces estaba viviendo en Yoyeo junto a su familia. Incluso fue premiado el año 2022 con motivo del Día del Locutor por la Asociación Gremial Chile Voces. Semanas después participó en algunos espacios de Radio Costanera en Yoyeo hasta que su salud se lo permitió. Bueno, acerca de esta misma información debemos comunicar que el querido locutor Carlos Zapag está siendo velado en la funeraria Belén en Avenida Barros Luco. De acuerdo a lo informado por su familia, hoy sábado a las 20.30 horas será un responso al cual se está invitando a toda la comunidad y mañana será llevado hasta Maipú, donde será cremado. Se espera en los próximos días traer sus cenizas que quedarán finalmente ubicadas en el mausoleo familiar en el cementerio parroquial de San Antonio. Obviamente enviamos nuestras condolencias a sus hijos y por supuesto a la familia de Carlos Zapag.